La semana pasada te propuse un problema sobre la resolución de un reporte. Si no lo viste, te dejo el enlace en la parte superior de la pantalla. El día de hoy te traigo la resolución de dicho problema. Vamos a verlo. Esta es la base de datos que da origen al reporte. Teníamos los códigos de producto y las unidades de existencias al 1 de octubre de 2024. Cada producto tiene una cantidad limitada de unidades en el almacén. Aquí en esta hoja figuran los despachos. Los despachos por fecha, por código. Y aquí primero tienen que aparecer las existencias en forma automática a partir del código. Esto lo podemos resolver con la función buscar B o buscar X. Como la función buscar X no está en todas las versiones de Excel, voy a utilizar en esta oportunidad buscar B. Para dar acceso a todas las personas que están viendo este video, a que también puedan resolverlo. Para utilizar la función buscar B, yo prefiero asignarle un nombre a la base de datos. Seleccionamos toda la base de datos. Nos vamos aquí al cuadro de nombres y le ponemos, por ejemplo, almacén. Enter. Nos vamos aquí a la tabla de despachos. Y aquí vamos a escribir la función buscar B. Igual, buscar B. En este caso, el valor buscado viene a ser el código. Enseguida me pide la matriz tabla, que es almacén. Luego me pide la columna en la que está el valor que quiero jalar como resultado. Está en la segunda columna de la matriz. Y si es un dato exacto o aproximado. En este caso es un dato exacto, así que ponemos cero o falso. Cerramos el paréntesis, enter, y ya tenemos la cantidad de existencias del primer código. Si yo hago la serie hacia abajo, voy a poder obtener el resto de las existencias. El problema es que si aquí yo escribo una salida, por ejemplo, aquí salieron 100 productos. La próxima vez que aparezca este código, ya no debe mostrar 256, sino debería mostrar 156, porque aquí ya salieron 100. Entonces, estas salidas deberían ir restando lo que se va despachando. Entonces, aquí vamos a añadir algo más a la función buscar b. Vamos a añadir una función que es sumar.si. Fíjate bien cómo lo voy a hacer. Voy a poner el sumar.si primero aquí en una celda aparte y luego vamos a integrarlo aquí. Voy a ponerlo en esta columna. Aquí escribimos entonces igual sumar.si. En el rango vamos a indicar la celda que está anterior al primer código. O sea, la celda de encabezado. Y voy a poner dos puntos y voy a volver a poner la celda de encabezado. Y la primera la voy a congelar. Voy a congelar el primer tres para que no se desplace al momento de hacer la serie. Le ponemos el símbolo de dólar. Luego me pide como segundo argumento cuál es el criterio. El criterio en este caso va a ser el código del primer producto. Luego me pregunta cuál es el rango suma. Para el rango suma voy a hacer algo similar a lo que hice con el rango que vienen a ser las salidas. Entonces doy clic acá. Dos puntos y que aparezca nuevamente la misma referencia. Y la primera la vamos a congelar. Muy bien. Cerramos el paréntesis. Enter. Y aquí me va a votar cero. Si hago la serie hacia abajo, aquí debería ir votando las existencias que ya se restaron. Por ejemplo, para el primer producto, aquí no se había restado todavía ninguna existencia. Para este total se le debe restar este 100. Y para este total también se le debe restar este 100. Si a este total yo le resto 50 más, en el siguiente ya no van a aparecer las 100 que había restado inicialmente, sino va a aparecer la suma de lo primero que le resté y de lo segundo que le resté. Si agarro cualquier otro producto y acá pongo, por ejemplo, 75, para el siguiente movimiento de dicho producto van a aparecer los 75 que se están restando. Y así sucesivamente con cada uno. Entonces esta función vamos a ponerla para que reste a las existencias. O sea, después de buscar B, pongo menos y aquí pego el sumar.si. Entonces la estructura quedaría de esta manera. Le damos Enter y mira, ahora vamos a hacer la serie. Y como ves, aquí ya no muestra los 256, sino solamente 156. Y aquí muestra solamente 106. Aquí de los 254 que hay de este producto, le vamos a restar 75 y ahora me muestra 179. Y así con cada producto que se ingrese nuevamente, va a ir mostrando la cantidad actual, luego de las salidas previas. Esta columna ya no la necesito, así que vamos a quitarla. Y para el saldo vamos a poner una fórmula muy simple, que es igual a las existencias menos las salidas. Enter y ahí tenemos ya nuestro resultado. Hacemos la serie hacia abajo. Y aquí voy a eliminar los colores que había puesto como guía para los productos que estaban duplicados. Así que nos vamos aquí a relleno, quitamos el relleno de toda esta tabla. Y para que estas fórmulas se extiendan, podemos darle el formato de tabla. Seleccionamos cualquier celda de la tabla, le damos control T y aquí damos clic en aceptar. Aquí yo me voy a ir a estilos de tabla y voy a quitarle el estilo que le ha puesto automáticamente y también voy a desactivar los botones de filtro que no los necesito por el momento. Si yo ingreso aquí otro código de producto, las celdas están validadas, así que puedo desplegar aquí y puedo ingresar cualquier código de producto que sea, por ejemplo este. Automáticamente van a aparecer las existencias y el saldo. Aquí voy a poner cuántas se vendieron o cuántas se despacharon. Se despacharon 50 y si vuelvo a poner este mismo código en la siguiente fila, voy a copiarlo simplemente como texto y lo voy a pegar aquí y al darle Enter, automáticamente me va a mostrar la cantidad que queda. A 256 le hemos restado 50, ya quedan 206. Como ves, el nivel de complejidad del problema no era tan alto, era simplemente buscar las funciones y operaciones más adecuadas para obtener los resultados requeridos. Si te gustó este tutorial, no olvides dejarme un like, no olvides compartirlo en tus redes sociales. Si aún no te has suscrito al canal Lerda en Capacitaciones, suscríbete en este momento que tenemos muchísimas cosas muy buenas para ti y déjame un comentario diciéndome qué te pareció la solución al problema. Sin nada más que decir, como siempre agradezco tu atención y hasta la próxima.